Bueno, hágale, de una La sexta, padre, la sexta, yo ney No, con la cara, parcero No, porque ahí la esta manchitica, mire Hágale 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 1, 2, 3 Ya, ya La canasta, traigan la canasta para ir No tienen las orillas Por el otro lado le queda mejor No, no, aplastada, aplastada No, no, acostada La, la, la Eso, así Ya, hágame De una, de una rillo Ya, ahora sí, de una Más La, la La Más 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 Otra vez, otra vez Otra vez